Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Ya nos trajo la multa 8 del 7 Ya casi navidad Y de mi tierra soy dueño Ya nos trajo la multa 8 del 7 Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Con una mujer bonita va a tomarme otro cuartito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito Y de mi tierra soy dueño, me sabe el malo lajito